Nosotros en el debate confrontar no entre dos candidatos, sino entre dos modelos. El modelo capitalista que estructuralmente genera la pobreza y la exclusión y una alternativa socialista que siempre nos tratan de mezclar como si fuera el socialismo real con la Unión Soviética, etc. Bueno, los valores del socialismo son los mismos, los ideales del socialismo son los mismos, pero adaptado a nuestra realidad, a nuestro proceso histórico, a nuestro proceso cultural, a nuestro momento histórico. Por eso Chávez habla de un socialismo cristiano, un socialismo indígena, un socialismo afrodescendiente, un socialismo que tenga todos los elementos históricos, culturales que nos identifican a nosotros, que se parezca a nosotros. Y eso no está escrito, eso hay que construirlo, es un proceso. Y ese debate nos permite entonces la confrontación de los dos modelos. O vamos al neoliberalismo, a lo que nos llevó a nosotros al 27 de febrero es precisamente producto de esas consecuencias y que hoy eso del consenso de Washington, lo que fue el consenso de Washington, lo que fue el fondo monetario, tiene a Europa, países desarrollados y a los propios Estados Unidos en unos niveles de desempleo increíbles, de cierres de empresas, de eliminación de las pensiones, de reducción del salario, etc. Vamos a ver.